El juzgado segundo administrativo electoral se acogió al término de ley para decidir si inhabilita o no a Dana Castañeda como candidata diputada por los partidos PRD, realizando metas Alianza y Molinera. En la audiencia celebrada este martes, Dana Castañeda se sentó en el banquillo de los acusados luego de la impugnación interpuesta por el abogado Juan Carlos Araúz, quien es de la tesis que se violó la norma electoral tras no haber renunciado a su cargo como subsecretaria general de la Asamblea Nacional. Todo indica que a cinco días de iniciarse el proceso electoral se presenta esta demanda de impugnación, a sabienda que inclusive habían tres criterios emitidos por parte del director nacional de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, que señalaban que la Asamblea no estaba incluida dentro del artículo 33. La defensa legal de la candidata diputada manifestó que la juez debe rechazarse. La juez debe rechazar la pretensión porque la inelegibilidad no aplica en este caso. Y estamos esperando una respuesta jurídica, si bien dentro del contexto de un proceso político, pero hoy fue un debate eminentemente jurídico. Poder demostrar que la señora subsecretaria de la Asamblea Nacional no se encuentra bajo el ámbito de aplicación de una normativa que dispone la obligación de que esos funcionarios puedan renunciar seis meses antes de la postulación. En la audiencia, la Fiscalía Electoral salió en defensa de la candidatura de la subsecretaria de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda. Félix Antonio Chávez, Econios.